Música Estoy en Núñez, en los Estudios Machete Estamos ya en los últimos días de grabación Música Más allá de todo lo que pasó Hoy es una jornada especial Grabé la voz de una canción muy particular para mí Con un significado muy grande, se llamaba Motivos Música Es muy divertida además Tiene que ver con lo que me pasa a mí en muchas cosas de la música Lo que me pasa en muchas cosas de la vida Música Música Y también tiene que ver con lo que pasa un poco Lo que vemos nosotros estando de gira Toda la gente que ha hecho amistad en la distancia y que se juntan y viajan juntos Y hacen miles de kilómetros y viven un montón de cosas Con tal de acompañarnos y con tal de estar compartiendo con nosotros Y al mismo tiempo también viviendo sus propias experiencias Y por eso es muy especial para mí la canción En unos días ya tenemos el disco terminado Estoy tan ansioso como están muchos de ustedes Lo sé por las redes sociales Y ya queda poquito Y ojalá que disfruten tanto de este disco Como yo estoy disfrutando de realizarlo Música Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Música Música Música